este es el milan rover 109 super santana de 1984 este año en junio ahora por tanto 38 años tiene sus pequeños achaques pero anda perfectamente acabamos de pasar la itv ayer mismo sin problema el único comentario es que perdía un poquito de aceite bueno y los catadiótricos de atrás que habría que cambiarlos porque están desgastados lo veis está perfecto con este hicimos el santana trophy con el número 77 como lo veis aquí en el año 2019 somos del club land rovers en todo terreno de españa land rover 109 super está estupendamente tiene sus achaques pero nada de vitoria todavía mantiene los faldones originales ahora le he puesto las ruedas del defender porque he cambiado las ruedas en el defender que son las cooper stp pro que no están nada mal a mí me gustan más las s&t max bien os lo paso a enseñar os lo paso a enseñar por dentro vamos a verlo por dentro está bastante bien yo lo compré hace tres o cuatro años la verdad es que simplemente estaba sucio y en cuanto se limpió salió toda esta maravilla está perfectamente funciona bueno tiene la calefacción que no se puede regular es permanente lo cual invierno está bien y en verano en fin ya os contaría pero tiene suficiente ventilación y el agua el chorrito del agua que no funciona aquí lo veis todo lo demás unas cintas las todos los asientos vamos a ver atrás este este es el este es el asiento de conan el coche está bastante decente creo yo está muy bien y le quedan aún muchos años vamos a ver si abrimos ahora yo os enseño por atrás y ahora vamos a ver cómo se ha dicho si os lo enseño por dentro por lo entro está también estupendo bueno con sus añitos tiene sus rozaduras ahí está la tienda de campaña un poco vieja una llanta de repuesto los focos que tengo que quitar para pasar la itv y todo lo demás perfecto yo diría que el coche está estupendo podéis ver desde aquí 38 años hace sus ruidos ahora os pondré la cámara por dentro en marcha vamos a dar una pequeña vueltica pero pequeña por un camino y nos volvemos para casa yo creo que está estupendo voy a cerrar las puertas en esta puesta de aquí espera vámonos a ir conan tenga sube el coche venga sube conan sube sube que nos vamos venga tómate ahí ya estamos en el coche como se ha dicho os voy a enseñar cómo arrancar a la primera y sin ningún problema vamos estupendamente y arranca muy bien ya habéis visto estoy muy contento estoy muy contento vamos a dar una pequeña vuelta os pongo con la otra cámara y atrás está conan y os enseño un poquito más sin más el coche va estupendamente si vamos desde dentro oiréis un montón de ruidos pero al principio el coche va muy bien va bien y vamos por aquí os explico cuál es el cuadro de mando digamos las palancas del coche tiene este tiene dos palancas este de aquí de cambio de marchas normal y corriente no es originales para eso ponen cuatro pero este creo que es de un 109 normal tenemos primera segunda tercera cuarta y quinta este venía con quinta incorporada luego aquí marcha atrás abajo las palancas de atajo tenemos abajo a la derecha largas tracción dos ruedas las dos ruedas traseras abajo a la izquierda largas tracción a las cuatro ruedas lo que hace es bloquear el diferencial centro y adelante punto muerto adelante tendríamos cortas tracción a las cuatro yo suelo andar siempre por carretera y por todos los lados tracción 2 y ahora en el monte generalmente suelo poner las cosas pues esto es tenemos luego un poco más arriba la presión del aceite aquí que le he puesto una radio la calefacción las tuberas de la calefacción que no funciona o que funciona todo el todo como como prefiráis una de las tuberas sale por aquí este en su día ahora ya no funciona tenía limpia para brisas trasero y éste era este era el chorrito y ésta limpia para brisas que ahora no funciona cenicero que está perfecto y parece que está lleno cuadro de mandos bien en el cuadro de mandos tenemos el interruptor de las luces los chivatos de los dos depósitos luego veremos lo de los dos depósitos limpias dos velocidades temperatura del motor esta es la luz alternador si está encendida no está cargando y aquí tenemos el nivel del depósito ahora tenemos medio depósitos ahora este coche tiene dos depósitos delantero que va debajo del asiento aquí debajo del asiento del copiloto y el trasero normal si yo le doy a la interrupción delantero el motor como veis el depósito está lleno y trasero es donde tengo el mail el motor el depósito trasero que está a medidas para cambiar de un depósito a otro aquí debajo a ver si lo consigo enseñar bien del asiento del copiloto hay una palanca azul esa palanca azul se mete para dentro o se saca para fuera para que entre un depósito u otro esa operación en principio hay que hacerlo con el motor en marcha al ralentín mismo echar para adelante echar para atrás en función del depósito y bueno cuenta kilómetros tiene 30.000 pero no sabemos las vueltas que tiene el velocímetro aquí tenemos el ventilador el ventilador si funciona y lo que se ha dicho a los dos depósitos y esto fue un interruptor que yo le puse para la unas luces unos focos supletorios que creo que os he enseñado atrás que está la preinstalación pero que en principio no no los tengo instalados porque acabamos de pasar la itv bueno y por último simplemente yo le he puesto un la toma de mechero de 12 voltios bueno y la habréis visto pero no he enseñado tengo una radio de banda ciudadana ahora no tengo puesta la antena pero funciona perfectamente la verdad es que no se oye mucho porque ya oís al ralentí el ruido que hace el coche acelerando no sé si le patina y un poquito la correa del ventilador o algo el coche el coche va estupendo es una cosa muy curiosa de este coche a los que les llama la atención es un coche antiguo es que yo tiene aquí un estrangulador para apagar el motor para sacar las llaves hace falta darle no sé cómo lo voy a hacer con una sola mano pero a ver si lo consigo saber cómo se estaba diciendo voy a intentar de esta manera para apagar el motor en este coche hay que usar el estrangulador de esta palanca desde el stop tiras y el motor se para giramos la llave y sacamos la llave si tenemos la llave dentro bueno si tiro del estrangulador puedo sacar la llave la llave la tengo aquí en la mano como veis no hay llave en el contacto y el coche sigue funcionando para apagar el motor tendría que darle al estrangulador y el motor se para os voy a enseñar ahora como os he dicho bueno no sé si os he dicho pero os voy a enseñar un poquito el motor vamos a levantar el capo y os lo enseño está completamente de serie yo de mecánica no sé demasiado o sea que por no decir que no sé nada me voy a limitar a enseñaros el motor un poquito con un poco detalle más o menos pero no os puedo explicar yo gran cosa vosotros que seguro sois mejor más conocedores que yo de mecánica os haréis una idea vosotros mismos como os he dicho aquí el motor vemos está más o menos en condiciones está más o menos limpio bueno limpio está bien no es original 100% original no se ha tocado nada como os he dicho antes en su caso aquel calentador de los inyectores de gasoil que es lo único que se ha tocado que se ha cambiado por uno nuevo y todo lo demás tiene 38 años y está en marcha en perfectas condiciones bueno ya lo habéis visto y lo habéis oído este es el líquido del agua de limpia para brisas que no funciona eso es una advertencia que me dijeron en la itv que pusiera para la próxima vez y a ver cómo hacemos y pondremos pero todo lo demás el motor es original no no sé si veis bien no hay nada que se haya cambiado bueno grabó un vídeo ya para que veáis va en carretera en carretera el bicho va perfectamente un poco más pero el coche va va muy bien vamos en quinta hora pero creo que poco más se le puede pedir a este personaje 28 años aguanta de momento no os voy a decir que de los Land Rover que tengo es el más fiable pero tampoco os voy a decir que no lo es es el único que después de la pandemia arrancó a la primera después bueno se pasó pandemia y media estuvo seis meses siete meses parado este último invierno ha estado cuatro meses y ha sido arrancarlo ir a la tv y pasarla como un campeón es mi intención ahora mimarlo un poco más darle una revisión y no sé si a por los próximos 38 o 40 años si nos llega a por ellos os he enseñado un poco muy por encima lo que es el coche espero que os haya gustado el vídeo y si queréis más alguna pregunta o algo no os olvidéis dejarlo en los comentarios darle me gusta al vídeo darle a la campanita para que os avise de futuros vídeos y espero veros en el próximo vídeo venga muchas gracias por seguirme gracias Gracias por ver el video.